bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal les traigo review de poppe y mira y mira cómo comenzamos si poppe tiro libre creo que era de cruyff ahí y mira la taja donde poppe viejo ataja donde poppe y descomunal reflejo vamos acá nuevamente mi rival el centro cuidado sacamos a poppe rápido y bien reaccionando bien abajo y tiro entre que media altura hacia abajo bastante bien vamos acá a ver muchas veces dejaba que mis rivales patearon la idea era probar a poder mirar los reflejos que iba para afuera y mira cómo reacciona porque ahí viejo un atajadón brutal aquí mi rival el de los pase aéreos y a un poco ahí enfermiste con sus pases pero bien del equipo que bien posicionado vamos acá nuevamente se veía mi rival aquí mano a mano poppe abajo viene atajadón de poppe abajo a los arqueros les cuesta mucho esos tiros por ahí así que vamos acá nuevamente cuidado le quedaba el rebote ahí un tirito y le quedaba ahí en el rebote y de cuando mis jugadores y alentadas quien bien después mercero bien posicionado acá el tiro y poppe seguro bien ahí ojo acá penal mira la altura de poppe viejo mira la altura de poppe el penal ahí pasábamos de largo pero mira ese detalle de la altura de poppe en el arco mira que viejos son casi dos metros de altura del arquero ojo a eso vamos acá ojo cuidado el tiro bien posición ojo bastante seguro la verdad bastante seguro las pelotas que había que apañar las apañaba no daba rebote y acá rápido rápido reaccionando cuando la pelota queda ahí libre bien ahí reaccionando poppe ojo acá mi rival el córner el centro y bien posicionado bien posicionado un cabezazo fácil pero bien posicionado lo que decía bastante seguro viejo bastante seguro en algunas jugadas acá se venía mi rival el tiro y viene reaccionando reaccionando muy bien viejo es una versión de poppe la verdad todos esperábamos una carta de poppe ya actualizada acá lo engañamos que lo sacábamos el arquero y lo volvíamos y se posicionaba bien de vuelta y la verdad es que nada cumple todas las expectativas a mí me ha gustado mucho la carta creo que está para pelearle a lo que es milinkovic perdón no milinkovic que digo a lo que es donaruma y mamaldashvili por el 2-3 y 4 creo que está ahí a la altura de bandersal no lo puedo poner creo que bandersal está por encima del resto y ni tanto eh o sea bandersal para mí está por encima del resto pero mira acá en el último minuto nos salvaba poppe pero tampoco es que le saque una diferencia enorme a los otros arqueros eh acá estuvo flojo ojo a casi estuvo flojo de los pocos goles que recibí que estuvo flojo y que por eso lo puse mira reaccionó tarde pero debe ser porque se se cruzaron justo hay unos defensores acá nuevamente jugada de último minuto en el clutch aparece poppe otra vez viejo aparece poppe en el clutch ahí bien acá se venía mi rival en la última del primer tiempo también ahí en el clutch ahí poppe bien y ojo acá que el delantero no dejaba que poppe se se posicionaba y teníamos suerte que se iba hacia afuera acá nuevamente el tiro poppe y lo que decía loco loco a pelear con mamaldashvili con por donarui con donaruma eh por el por el podio ahí viejo por el podio ahí ojo la verdad es que palmo a palmo puede pelearle fácil le voy a quedar a poppe unos días para ver qué tal y para ver si realmente es mejor acá dejamos que mi rival se fuera la idea era esa para que quiera mano a mano y mira poppe eh que sacábamos el arquero lo volvíamos lo sacábamos confundíamos a rival y terminamos chicando bien para ver si está a la altura de donaruma de mamaldashvili o si es mejor que ellos para colocarlo en un top 2 vamos a dejarnos a poppe unos días viejo la idea es esa la idea es esa despejar dudas despejar dudas es un arquero muy bueno me ha gustado mucho especialmente en el 1 a 1 tiene bastante reflejo como acá nuevamente mira ah bien bien intentábamos sacar rápido se cruzaba el defensor y no podíamos acá está la repetición nuevamente mira bien viejo mira intentábamos sacar rápido como dije no se podía entonces sacábamos nuevamente acá contragolpe cuando tienes un buen arquero viejo suele suceder mucho esto contragolpe se venía bomba a ver justo se los cortaba el último clip ahí lo corté muy pronto pero a ver acá están los números de poppe ojo lo tengo a rango rojo eh ni siquiera está el naranja y aún así ataja una bestialidad viejo lo que ataja poppe es tremendo pero partamos por esto 1.99 en estatura es que eso es clave en los arqueros creo que el único arquero muy alto que me ha decepcionado un poco es mi link obisavi su última versión que yo esperaba más de él esperaba que estuviera a la altura de mamá las billy de donnarumma y la verdad es que no está bastante más abajo es un buen arquero es un buen arquero pero yo tenía mucho más expectativas por esa carta poppe con 1.99 por ahora lo coloco a pelear ahí palmo a palmo con donnarumma con mamá las billy por el top 2 3 4 es un muy buen arquero tiene mucho reflejo tiene un posicionamiento brutal a la hora de salir a chicar achica bastante rápido al ser tan grande viejo cierro obviamente más ángulo entonces la verdad es que me ha gustado la carta me ha gustado no lo podía comprar mi comida era traer la review ayer en la noche no lo podía comprar tuve que comprarlo con menos rangos y meterle bacherano así que me tuve que gastar bacherano aquí para traer la review así que pero todo sea para despejar dudas viejo había mucho hype por esta carta la verdad todos esperábamos una carta de poppe y la verdad es que está cumpliendo las expectativas por ahora está cumpliendo las expectativas me ha gustado mucho el creo que el de todos los goles que me han hecho el único gol que lo vi flojo fue ese gol de mbappé que subió el clip ahí que la verdad que reaccionan tarde pero se cruzan justo dos defensores entonces probablemente eso hace que el arquero reaccionan tarde tenemos acá 154 en estirada 156 colocación 158 en reflejo 122 patadas no trae rasgos ojo no trae rasgos acá está así que ojo a eso su valor de mercado vamos acá poppe comprar lo tenemos a ver ahora está en rango rojo increíble y sin comentario cuando lo compré viejo no había había como como 40 o incluso oferta viejo así que lo compré en morado le metí cinco machera no pero bueno no no pasa nada es no pasa nada luego lo vendo y veo si lo compro en naranja para probarlo más entrenado incluso en naranja están 194 203 bueno ya se va a poder comprar ojo ya se va a poder empezar a comprar poppe en rango naranja gastan rango rojo su precio bien en rango morado que es donde lo compré realmente bien también un precio bastante accesible y acá bueno igual se compra tú lo dejas comprando igual se compra es un arquero que la verdad que para su precio siento que ataja bastante es un arquero precio rendimiento no vamos a seguir probando como dije la idea es esa ver el nivel de la carta a ver si se coloca la altura de donnarumma de mamar las billy que son el 2 y 3 cuál de los dos es el 2 y 3 siempre tenía ahí esa duda es mamar de mil y donnarumma son arquero muy parecidos en el sentido de rendimiento atajan un montón viejo entonces no hay nada que envidiarle el uno al otro para mí van de sal está un poco más arriba aunque a veces viejo voy juego como más de mil y digo nada es la cabra entonces ahí tampoco es que van de sales ha con tanta diferencia así que esa ha sido la review de hoy un alquerazo la verdad uno de los mejores alquero del juego sin lugar a dudas a pesar de que tiene solo 96 de grl viejo no tienen nada que envidiar a los de 98 99 100 y 101 de grl un pedazo alquero un pedazo alquero te lo recomiendo mucho viejo y espérate porque va a seguir bajando en rango naranja rango rojo ya comenzará a bajar así que espera unos días para ficharlo me despido cuídense estén muy bien nos vemos chau